De manera unánime, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado votó a José Arturo Salinas Garza para ser designado como el nuevo presidente del Poder Judicial de Nuevo León y el Consejo de la Judicatura. Con 16 votos a favor, Salinas Garza fue elegido para ocupar el cargo que deja Francisco Mendoza Torres por los próximos dos años a partir de hoy. Con el resultado de las votaciones se tiene que el magistrado que obtuvo la unanimidad de los votos a favor es el licenciado José Arturo Salinas Garza. Por tanto, se decreta que el licenciado José Arturo Salinas Garza ha sido electo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León para el periodo del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2023. ¿Acepta usted el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León para todos los efectos legales a que haya lugar? Sí, gracias. En sesión express, los magistrados pasaron uno por uno al pleno para emitir su sufragio y depositarlo en la urna. Luego de hacer el recuento, se nombró al ex panista como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y permanecerá en el cargo hasta el 31 de julio de 2023. De esta manera, Salinas Garza dejó vacante el cargo como responsable de la octava sala civil y será ocupada por el magistrado Hugo Campos Cantú. Telediario, Víctor González Garza.